Bueno, es importante el trabajo que venimos haciendo ya que contamos con la participación de las chicas de los municipios también y de las jugadoras de los clubes de Neiva. Entonces, así que hemos podido realizar en el momento 13 microciclos, donde las podemos reunir en la semana tres veces al día, tres días de la semana, perdón, y podemos aplicar los conceptos que queremos manejar en la selección. Es así que hemos trabajado en la parte táctica durante todos esos microciclos y bueno, pienso que hemos avanzado bastante harto, el equipo ya está un poco más sólido, hay chicas que vienen del proceso de la infantil, pasaron por su rendimiento al equipo prejuvenil y creo que nos van a dar un gran aporte. Sí, somos conscientes todos, desde las directivas de la liga, el presidente y nosotros, los entrenadores, y eso hemos querido transmitirle a las jugadoras. Pienso y pensamos con los profesores que estamos al mando que es un reto importante para nosotros y para el fútbol femenino sobre todo, ellas lo entienden así, de esa forma se han vinculado a trabajar y han querido dar todo en las sesiones. Lógicamente que también contamos con el apoyo de las sesiones que vienen haciendo en sus clubes, que también es controlada por nosotros, que hacemos seguimientos donde miramos también la asistencia a los clubes. Sí, sí, tenemos a, va a ser en Bogotá, tenemos a Cundinamarca, Atlántico, Caldas, bueno, se me escapa el otro, pero son seis equipos que van a estar luchando por dos plazas y esperemos que Huila esté entre esas dos plazas. Sí, 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 esa semana trabajamos toda la semana, igual va a ser la próxima semana porque ya el grupo está a menos de 20 días de competencia, entonces queremos tenerlas con nosotros todos los días.